Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Manchester United. Continuamos aquí con nuestro equipo inglés, nuestro equipo de Manchester, y nuestro equipo que hoy empieza las eliminatorias de la Champions y hemos tenido rival duro. El rival duro, durísimo, es el Madrid. A ver, en el Modo Carrera de Madrid nos hemos enfrentado al Manchester United, de hecho, cuando tengáis este episodio, ya estará público el final de la primera temporada en Madrid y, bueno, pues claramente, la eliminatoria contra el Manchester United ha sido la más complicada de octavos, cuartos y finales, ¿no? Entonces, entiendo que el Manchester United y el Real Madrid son dos equipos dentro del FIFA de un nivel similar, de un nivel parecido, porque en el Modo Carrera de Madrid ha sido la eliminatoria más difícil y ha sido contra el Manchester United que era prácticamente igual que el que tenemos nosotros aquí. Y ahora nos vamos a enfrentar a un Real Madrid que es prácticamente igual que el que tenemos en el Modo Carrera de Madrid, cambiando quizá la forma de jugar, cambiando un poco la táctica, el estilo de juego, pero vienen a ser dos plantillas en cuanto a jugadores muy, muy parecidas, porque es de la primera temporada y apenas ha habido cambio. Entonces, hablamos de que es un rival de un nivel similar al nuestro, que va a ser una eliminatoria muy difícil y que el antecedente que tenemos es que con el Madrid eliminamos al United. La pregunta ahora es, ¿con el United seremos capaces de eliminar al Madrid? Pues esa es la pregunta y no sé la respuesta, la verdad. Creo que va a ser difícil, pero que tenemos nuestras posibilidades. Yo creo que no es imposible, porque la eliminatoria, como digo, cuando jugamos con el Madrid fue igualada, fue igualada, fue complicada. Creo que ahora fuimos mejores, pero, claro, la calidad diferencial de los jugadores del United hace que o hizo en esa eliminatoria que en apenas dos o tres ocasiones me hiciesen dos regoles. Entonces, va a ser complicado, va a ser difícil, pero creo que podemos superar al Madrid. Ahora bien, venimos al partido con la baja de Van de Beek y con varios jugadores. El Madrid es cansado, no sé, ¿este cansancio? ¿A cuento de qué? Pues a cuento de que debe ser que yo no rote demasiado contra el Leeds. Bueno, además del Madrid tendremos al Watford en la Premier, pero ojo a lo que viene después. Ojo a lo que viene después. Eliminatoria partida única en AF Cup contra el West Ham, equipo europeo y que nos ha dado problemas en algún partido. Y después en Premier, Manchester City, Tottenham, el Real Madrid otra vez en la Champions, el Liverpool en la Premier. Ojo a la rachita... Bueno, y si seguimos contando Leicester y Everton. Bueno, es que viene una rachita ahora de partidos muy gordos, muy interesantes. No lo vamos a ver hoy todos, pero ojo a lo que viene, que no es poca cosa. Y empezamos ya. Empezamos ya, chicos. Real Madrid-Manchester United. Vamos. Vamos al lío. Va a entrar Fred en el once, evidentemente, por esa baja de Van de Beek. Y no voy a hacer ningún cambio. Hay jugadores cansados, pero bueno, creo que hay que ir con todo lo que tenemos. En Madrid sale con Courtois, Carvajal, Militao, Hummels, Mendy, Casemiro, Valverde, Kroos, Rodrigo, Benzema y Azar. Es lo que digo, es un Madrid muy similar al que tenemos nosotros. Cambiando, por ejemplo, la formación. Nosotros jugamos con el 4-3-3 ofensivo, con Modric en la media punta. Aquí entra Valverde en el medio. Entra Hummels, que parece ser que lo han fichado. Y Rodrigo como extremo derecho en lugar de Bale o Asensio, que habrían sido otras opciones. Chicos, Real Madrid-Manchester United tienen el Bernabéu este partido de ida. Y a soñar, a soñar. Vamos a soñar. Gol de Rodrigo. Es que no puedo decir nada. Ha sido una buena jugadora de Madrid, ha marcado a Rodrigo. ¡Qué balón! ¿Cómo se han comido ese balón, tío? ¿Cómo se han comido ese balón? ¡Hala, venga, a ver que al azar es otro! ¡Bueno! ¡Oh! La ha sacado Courtois, tío. ¡Vamos! Ahí, esa jugada es buena. El pase de Rashford. Para Cristiano, que marca el 2-1. Cristiano, marcando el Bernabéu. ¡Ojo! A ver, yo diría que esto está haciendo algo igualado. Diría que está haciendo algo igualado. El primer gol de Madrid es bueno ese de Rodrigo. El de Azar. No sé cómo el pase de la defensa, tío. Creo que podría haber llegado alguno de los defensores ahí. Y después Azar, que tampoco tira un tiro. Súper espectacular. Creo que TGA también podría haber hecho más. Creo que el segundo gol es bastante fallo de nuestro equipo. Y nosotros pues hemos marcado con ese gol de Cristiano. Hemos tenido alguna llegada que ha sacado Courtois. De momento el 2-1, bueno, me parece un poco injusto. El show de Benzema. Tira la pared con Azar. Marca Karim Benzema. 3-1. Él lo está buscando un compañero para centrar. Tú, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué espectáculo más lamentable? Maguay quiere sacar ese balón, hijo. ¿Qué? De hecho no ha sacado bien el balón. 4-1. Madre de Dios. No sé si iría o morir. Como diría Ozuna. 4-1. Claro, la segunda parte no ha tenido nada que ver con la primera. No hemos tirado ni una vez. No hemos tirado ni una vez en la segunda parte. En Madrid nos ha dominado por completo. Maguay ha hecho un partido absolutamente lamentable. Lamentable. 4-4. Y mucho le han puesto a Maguay, ¿eh? De lejos. Fíjense en las valoraciones, ¿eh? Me quito la cámara. Fíjense en las valoraciones. Maguay, de lejos, el peor. Muy de lejos, ¿eh? 4-4. Es que el siguiente. 5-2 de Gea, que tampoco ha parado una. Si es que es eso. No, no, no. Partido absolutamente lamentable de Harry Maguay. Madrid nos ha pegado una tremenda. Nos ha pegado al Madrid una tremenda. Queda el partido de vuelta, ¿eh? Pero esto está... Esto está perdidísimo, ¿eh? Ya podemos hacer el milagro de la vida. Maguay no juega el partido de vuelta. Ya aviso. Ya aviso. Maguay no juega el partido de vuelta. Pero aún sin jugar Maguay el partido de vuelta... No sé cómo podemos contrarrestar a este Real Madrid. Bueno, con Van de Beek. Con Van de Beek. Porque Fred tampoco en el centro del campo nos ha aportado absolutamente nada. Cristiano ha habido un par de jugadas que ha cogido el balón y se ha querido meter entre 4 jugadores. Parecía Cristiano jugando la vida real. No entiendo yo en qué momento le ha dado instrucción a Cristiano de coger el balón e intentar meterse entre 4 el suelo. No sé. No recuerdo en ningún momento haberle dado yo esa instrucción al bicho. Pero así ha ocurrido en alguna acción. Y lo de Maguay defensivamente insostenible. Lo de Maguay defensivamente ha sido insostenible. Completamente insostenible. El partido de Maguay ha sido escandalosamente malo. No sé qué decir. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Qué os digo? ¿Esto es lo que hay? ¿Os puedo decir esto es lo que hay? ¿Os puedo decir esto es lo que hay? Bueno, voy a hacer cambios en defensa. Bueno, voy a hacer cambios en defensa. No, voy a hacer cambios porque es un partido contra el Watford. Que está en la parte baja de la tabla. Y después tenemos Copa y ya con la Copa jugarán más suplentes. Simulación rápida para este partido contra el Watford. No sé si ganaremos o perderemos. Pero lo del Madrid ha sido un duro correctivo. Durísimo, ¿eh? Durísimo, durísimo. Durísimo, durísimo. 3-1 ganamos al Watford. Gol de Rashford, Pogba, Massina para el Watford. Y Bruno Fernández que además se me ha llevado un penalti. Maravilloso. 3-1 podría haber sido 4 o han sido solo 3. Pues 3 puntos más en la Premier. Y a ver. Es que esto es una mierda. Es que esto, madre mía, lo que nos han dado. Va a costar superar esto, ¿eh? Va a costar superar esto. Va a costar superar esto. El Tottenham que quiere pagar 30 millones por Eric Bailey. Nadie los pagaba. No los paga el City, no los paga el Paris Saint-Germain. Sí los quiere pagar el Tottenham. Y yo que me alegro. Y aquí actualización de los creadores. Echemos un ojo a ver quién puede venir. Mira, estos son los... Los asiáticos. Pues ahora vamos a comprobar si funciona esto de los asiáticos o no funciona. Uy, ese porte no tiene muy buena pinta. Y este tiene el potencial máximo 59. No sé dónde... No sé qué quiere fuego que haga yo con este. Y este 81. Es que este 81 tampoco. Porque va a tirar para abajo. Normalmente cuando el máximo es 81, para arriba no va a ir. Y si el máximo es 81, lo más normal es que vaya para abajo. Todavía más. ¿Me ha contado esto para los asiáticos o qué? Pues no. No me ha contado para los asiáticos. Vale. Está bien saberlo. A ver, Van de Beek. ¿Cómo estás? Van de Beek. Estamos ya recuperados. Estamos ya para jugar. ¿Cómo está el tema? Informe sobre filial. No me interesa ahora mismo en este momento el filial, por favor. Me interesa Donny Van de Beek. En teoría está disponible. De hecho, no sé si lo he puesto a jugar antes incluso. Ni me he fijado con qué once he jugado. Vale, Van de Beek está recuperado físicamente. A ver, no creo que Van de Beek vaya a marcar la diferencia de perder 4-1. A ganar 3-0, por ejemplo, al Madrid. Pero quiero que pueda ayudar. Quiero que pueda ayudar. Más que Fred. Veremos en ese partido que nos viene después. Pero antes. Antes jugamos en la Copa contra el West Ham y el fin de semana. En la Premier League contra el Manchester City y el Vida Manchester. Así que, ojito que lo que viene no es poco. Henderson a la portería. Caban y arriba. Vamos a cambiar casi todo. Martial Greenwood. Lingard. Sé que estoy arriesgando con estos cambios. Pero bueno, yo creo que es lo que toca. Creo que es lo que toca, claramente. A Van de Beek lo voy a poner a jugar porque necesita ganar soltura. Ponemos a Fred. Eh, no. O por lo menos todavía no. Eh, Eric Bailey. Si es que voy a cambiar. Voy a cambiar a casi todos. Sí, voy a cambiar a casi todos. Dalot en el lateral. En el lateral izquierdo no tengo a nadie. Aunque podríamos convocar a Mengi. Eh, vamos a convocar, por supuesto, a Diallo. Vamos a convocar a Paneira. Por supuesto, nuestro pana, Paneira. Ah, me llamo a Martins. A ver, puedo llevar a Martins. Ah, hay varios jugadores por ahí que me podría llevar. Belanga está por ahí también. Bueno, creo que estamos bien así. ¿Pogba a Van de Beek en el centro del campo? Sí, creo que necesitamos algo de fiabilidad ahí. Luxor en el lateral izquierdo porque no hay nadie que juega por ahí. No tenemos sustituto. Y, vale, yo creo que así estamos bien. Hemos hecho varios cambios. Vuelve Van de Beek. Y nos jugamos. Pasar de ronda la FA Cup. Cuidado que el West Ham no es mal equipo. De hecho, hay bastantes rotaciones. Pero entiendo que aún haciendo estas rotaciones podemos ganar el partido. ¡Vamos! Ahí está el gol de Cavani. ¿Cómo se lo ha comido Dalot, tío? Dalot, ¿cómo te ganas la espalda, por favor? Empata al West Ham. Al descanso, empate a uno. Bueno, han fallado Dalot en esa jugada que le han ganado la espalda con bastante facilidad. Para nosotros ha marcado Cavani. Creo que es justo. ¡Vamos! Buena combinación ahí. Solo con Martial. Este para Lingard. Hace segundos. ¡Vamos! ¡Qué buena contra esta! Conducido por Gringold, que ha tocado con Lingard. Este con Cavani. Cavani el 1-3. Espero que sea definitivo. ¡Vamos al partido 1-3! ¡Ganamos al West Ham United! ¡Madre de Dios! A ver. La primera parte se puede decir que ha estado igualada. Pero la segunda ha sido un acoso brutal y absoluto al West Ham United. ¡17 tiros! ¡17 tiros! Y 11 oportunidades de gol. ¡No, no, no, no! La primera parte, como digo. Bueno, puedes decir que ha estado igualada, más o menos. El West Ham ha llegado. Nosotros hemos llegado. Pero la segunda. Bueno, la segunda ha sido... Ya lo habéis visto. Ha sido un escándalo la segunda parte que hemos hecho. Y pocos goles hemos marcado. ¿Eh? Areola ha estado bastante, bastante fino. 1-3. Ganamos al West Ham. Avanzamos de ronda en la FA Cup. Y aquí estoy viendo que hay 16 equipos. Por tanto, quedan 8. Si quedan 8, chicos. Estamos en cuartos. Estos son octavos, ¿eh? Estos que acabamos de jugar son octavos de final. ¿Quién queda? Porque queda el Everton. Queda el Chelsea. Queda el Blackburn. Quedan los Wolves. Que se ha cargado el City. Tottenham, Arsenal y Brentford. ¿Todavía queda algún rival así? Un Brentford. Un Blackburn. Estaría bien, ¿eh? Estaría bien para cuartos de final. Porque así nos permitiría seguir haciendo estas rotaciones masivas. En el equipo. ¿Se ha notado la introducción de Van de Beek? Pues hombre, sí. Se ha notado. Es que es mejor jugador que Fred, tío. Es que es mejor jugador que Fred. Es que es lo que hay. Fred está bastante limitado. Eden Mengi. Lo cambiamos de posición. Medio centro defensivo, ¿vale? Subirle a feligranas y tal. Y bueno, ya después volverá a ser central. Ha tenido unos minutos en la segunda parte de Mengi de lateral. Y creo que ha estado bastante correcto. Bastante, bastante correcto. Gracias por dejarme volver a jugar. Sí, Van de Beek. Si es que... Si no ha jugado es porque estaba lesionado, tío. Es el único motivo por el que no ha jugado estos últimos partidos. Vale. ¿Hay premios? Si hay premios quiere decir que hay rival. Y hay rival que es... Oswald. Oswaldiños. Vale. Me ha movido el partido de aquí, que era el Tottenham, si no me equivoco. Toma ya. Y me lo meten la misma semana que el Arsenal. Toma ya. Venga, a fiesta. Pues... Pues eso. Los gols. Oswaldiños. Será el rival en la siguiente ronda de Fake Up. Y de hecho es un partido que probablemente veamos hoy. Hoy muchos partidos de simulación visual. Pero ya veis que son partidos gordos todos. Quitando el del Watford. Joder. El Madrid. Eliminatoria de partido único contra el Wessa. Y ahora partido de Premier contra el City. Derby de Manchester. Joder. Joder. Segundo contra el tercero. El Liverpool de momento lidera. Vuestro partido frente al City será un auténtico duelo de titanes. ¿Quién acabará en cabeza? El Liverpool. Ya ni quien gané va a acabar el Liverpool en cabeza. A ver, puedes preguntar a quién va a acabar en cabeza de los dos equipos de Manchester. Pero en cabeza va a acabar el Liverpool. A ver, ganamos el último partido con un amplio margen de dos goles. Bueno, sí, era el Wessa. Hemos hecho la segunda parte espectacular. Pero ya. La última vez marcasteis tres goles al City como si nada. ¿Volveréis a derrotarlos? A ver, tenemos intención de volver a ganar al City, claro. Por supuesto. Físicamente hay que ver cómo están Pogba y Van de Beek, sobre todo. So, creo que resistencia va bastante bien y habrá aguantado. Pero Pogba y Van de Beek. Van a jugar igualmente. Pero, hombre, no están en las mejores condiciones. Ahora un poquito ahí. Un poquito que hay que prestarles atención. Puede ser que tenga minuto Fred. Puede ser que tenga minuto Fred. Ya iremos viendo según avance el partido. Buen partido antes del Lindelof y Bayley. Lindelof y Bayley bastante correctos antes, eh. ¿Me cargo a Maguire o qué? Vamos a dejar a Maguire, pero... Pero me fío un poco, eh. Me fío un poco. Bueno, venimos al Manchester City. Jugamos en el Etihad. Everson, Zinchenko, Díaz, Laporte, Cancelo. Zinchenko y Cancelo cambiados de bandas, no lo sé. Rodri, Bernardo Silva y De Bruyne en el centro del campo. Marez, Sterling y Gabriel Jesus. Vamos a por el partido de este derby de Manchester en el Etihad. Que nos puede dejar en segunda posición. Venimos de una ocasión clara para nosotros. Y en la contra, el City ha empezado aquí a tocar y ha marcado un golazo a De Bruyne. Incluso ha tocado De Gea. No sé cómo De Gea no ha sacado ese balón. Lo ha tocado, pero lo ha metido para adentro. ¡Ojo Pogba! ¡Qué bien Pogba! ¡Qué bien le ha aguantado ahí! De espalda, se ha girado. Y ha sacado ese tiro que ha marcado... Y ha significado el empate. Oye, estamos muy fuera de tiempo. ¿Pitas? 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 ¿Pitas y gracias? Bueno, creo que en primera parte se podría decir igualada. El City ha tenido sus llegadas. Ha marcado De Bruyne. Nosotros hemos tenido las nuestras. Ha marcado Pogba. Creo que de momento el resultado es justo. Vamos a ver si podemos ser más directos arriba. Y conseguir el segundo. Ahora, pues no. Pues el segundo lo va a conseguir Gabriel Jesús en esta jugada. Nada más sacar. Jugada de saque. ¿Eh? De saque tanto le gusta al FIFA. Y nada, marca el City. Muy bien. Por favor. Son gilipollas, de verdad. No sé a qué están jugando. No sé quién es este Rodríguez. Y no sé qué están haciendo mis jugadores, de verdad. Han fallado 3, 4 pases seguidos hasta que el City ha conseguido terminar una jugada y marcar. Parece que el juego estaba haciendo a propósito. ¿Qué es esto, tío? Es increíble. Tres partidos hoy. Contra el Madrid. Primera parte igualada. Y segunda parte nos pasan por encima. Contra el West Ham. Primera parte igualada. Segunda parte le pasamos nosotros al West Ham por encima. Y ahora, primera parte igualada. Y en la segunda nos pasa el City por encima. Nos pasa el City por encima porque mis jugadores han fallado una cantidad de pases inexplicable. No entiendo nada en este equipo. Os juro que no entiendo nada en este equipo. No entiendo nada en este equipo. Han venido los goles del City. De que mis jugadores han empezado a dar pases. Y le estaban dando directamente los pases a los jugadores del City. Pues nada. Pues muy bien. Pues muy bien. Pues muy bien. Perdemos contra el City. Nos golea el City. Nos mete cuatro el City. Nos podemos olvidar de ganar la Premier League. Y la Champions casi que también nos podemos olvidar, la verdad. Casi que también. No nos estamos... Alejando mucho del rendimiento de Solskjaer, ¿eh? Me lo he olvidado real. No nos estamos alejando mucho. Zakari y Tarnes. ¿Se lo quieren llevar cedido? No sé. No es el momento. No es el momento ahora de preguntarme por sesiones y cosas. Espérate. Hay un cambio de posición. Vamos a ver el cambio de posición, ¿eh? Vamos a verlo. Sí. Vamos a verlo y después tendremos partido de copa contra los Wolves. A ver si... A ver qué segunda parte toca contra los Wolves. Si la de arrasar a los otros o la de que nos arrasen. A ver qué segunda parte toca contra los Wolves. Porque yo es que no entiendo muy bien lo de equipo. Es que, de verdad, no puedo entenderlo. Es que no puedo entender el rendimiento del equipo. No puedo entenderlo. No puedo entender que este equipo... Se haga una primera parte buena. Y en la segunda desaparezca el equipo por completo. Es que no tiene ningún sentido que la primera parte, vamos... Más tiros que el City. Hagamos el doble de tiros que el City. El City había tirado tres veces. Y nosotros seis. Y ha acabado el partido con los otros siete. Y el City once. ¿De qué estamos hablando, tío? ¿De qué estamos hablando? Es que... Es que no tiene ningún sentido. ¿Cómo pasamos de una primera parte igualada? A una segunda parte la que nos arrasan. Con el Madrid, igual. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Es que no lo entiendo. Vale, ya no jugamos contra los Wolves. Pues no sé qué vamos a ir contra los Wolves. Ya me podría haber tocado un rival más fácil. Pues Lindelof Bailey otra vez en el centro de la defensa. Vamos a... Sí, vamos a hacer cambios. Bueno, Bailey está vendido ya, eh. Bailey casi que me da igual. O sea, ¿cómo es a Mengi? Mira, voy a jugar con Mengi. Mira, si es que ya este equipo... Si es que ya este equipo no sé qué esperar de ellos. Sinceramente, no sé qué esperar ya. Dalot al lateral derecho. En el lateral izquierdo, pues, se va a quedar Luxou. Sí, en principio se va a quedar Luxou. Vamos a convocar a Paneira. Bruno fuera. A ver, Bruno fuera. Bruno fuera. Lingar al campo. Que no está haciendo mala copa. Cavani en punta. Arriba cambiamos a los tres. Y, de verdad, yo con este equipo, chicos... Que ya no sé qué decir. No sé ni qué decir ni qué esperar de este equipo. Freda al campo. Paneira en la convocatoria, por supuesto. Diallo también me lo voy a llevar. Me llevo a Megbri. Aníbal. Me llevo a Aníbal. Voy a dejar a Cristiano, que nunca se sabe. Y algún centrocampista estaría bien. Lo que pasa es que no tengo... Tío, no tengo ningún centrocampista reserva. No tengo ninguno. Bueno, es Cristóbal Grande, pero es SMCO. Es más media punta que centrocampista. Me lo voy a llevar igualmente. Me lo voy a llevar igualmente porque es lo que hay. Pues esto, chicos, es lo que hay para enfrentarnos a los Wolves. Cuartos de final de la FA Cup. A ver si... Ganamos. No lo sé. No sé qué esperar de este equipo. Sobre todo la primera parte. Es que me estoy viendo que va a ser un partido igual. Primera parte igualada y la segunda... Bueno. Pues a ver qué pasa. A ver qué pasa. Vamos, a los con Lingard. Bien, vamos. Hombre, ahí está. Luxo con Cavani. 0-2. Bien, ahí está Lingard con Martial, chicos. Es el 0-3 antes del descanso. Partido muy cómodo. Y el primero en el que somos mejores en la primera parte. ¿Pitas ya? O que, tío, el tiempo está cumplido. Gracias. Bueno, aquí lo veis. Clarísima superioridad. Los Wolves no han tirado. Siete tiros nuestros. Seis oportunidades de gol. Lingard, Cavani y Martial han marcado. Partido muy, muy cómodo. Y en el que voy a aprovechar para quitar al descanso. Que lo veo que está físicamente regular. Pues no hay fuera de juego. Pensaba que había sido fuera de juego de Paneira. Pero no, ahí está el gol de nuestro pana Paneira. 0-4. Ojo, Diallo. Hay cositas, ¿eh? Entre Paneira, Diallo y Lingard. Que de delantero marca el quinto. Bueno, pues esta vez el equipo ha decidido no hacer una segunda parte de mierda. Aunque ha sido bastante peor que la primera. Recuerdo la primera, datos. Siete tiros, seis oportunidades. Hemos tirado dos veces en la segunda. Hemos tirado dos veces que han sido los dos goles. No hemos tirado más en la segunda. Han sido los únicos tiros. Pero bueno, por lo menos han sido dos tiros que han entrado. Y los Wolves que no habían tirado la primera parte han tirado cinco veces en la segunda. Ha sido una segunda parte peor que la primera. Paneira, pero hemos sido efectivos. Y hemos acabado marcando dos goles más. Uno de Paneira. Paneira está dejando cositas, ¿eh? Está dejando cositas Paneira. Y ahora mismo es casi la única alegría de este equipo. El Brentford gana en penaltis al Blackboard. El Everton se cae al Chelsea. Y el Arsenal debe enfrentarse al Torenham. Pero cae el Chelsea, que era seguramente el más fuerte que quedaba. Vamos a ver entre el Arsenal y el Torenham quién pasa. Pero está el Brentford en semifinales, ¿eh? La FA Cup se nos pone de cara. Y viendo que la Premier no la vamos a ganar y la Champions tampoco. Pues oye, igual es positivo esto. Esto no es positivo. Esto no es positivo. Vaya día de mierda. Pogba ahora ha lesionado tres meses. Mira, de verdad. De verdad. Dejo el vídeo aquí. Dejo el vídeo aquí, chicos. Pogba se ha lesionado tres meses. Y nos vemos. A ver, ¿hay algo aquí? No hay nada aquí, no hay nada. Hay destrucción ahí. Bueno, sí, espérate ahí, rival. Vamos a ver el rival de semifinales. ¿Quién es? ¿Quién es el rival de semifinales? El Everton. ¿Y quién ha pasado Arsenal al Tottenham? Vamos a verlo. Se me carga. Pues ha pasado el Tottenham. Brentford, Tottenham, Everton, Manchester United. Los chicos semifinales de la FA Cup. Esto es el partido único también, igualmente. Bueno, chicos, tenemos rivales en las semifinales de la FA Cup. En Champions estamos casi eliminados. En la Premier intentaremos clasificarnos para la próxima en Champions. Y vaya partidos contra Madrid y el City. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!